Llegó la hora de la práctica. Obvio que si quisieras, podrías saltearte esta parte, pero no te lo recomiendo. Considero que practicar es la mejor manera de incorporar la teoría y salió de nuestra zona de confort. Te voy a dejar a continuación unos ejercicios con indicaciones específicas, ya que bueno, no voy a estar ahí para poder ayudarte. Aunque ya sabes, no dudes en contactarme si tuvieras dudas. Y también te dejo una tabla de Sunny 16 que te va a resultar útil. Así que, ahora sí, vamos a los ejercicios.